La noticia curiosa pero importante de los últimos días en Colombia es la demanda instaurada contra Gustavo Petro ante la justicia española y que ese país se admitió por el secuestro en 1981 de Fernando González, la figura histórica de la televisión colombiana, Pacheco. Muchos se preguntan qué pasa con esa situación, esa demanda en qué consiste. Si eso fue en 1981, ¿por qué se trae en este momento? Tiene que ver con una estrategia de la contraparte para truncar el camino a la presidencia de la República. Gustavo Petro, ¿hay justificación? A Gustavo Petro ya le preguntaron por esto y ha dicho a varios medios de comunicación nacional yo no conocí personalmente a Fernando González. No entiendo por qué me señalan y me responsabilizan de esta situación. Pues mucha atención, que hemos ubicado a François Roger Cavart. Es abogado, periodista, administrador de empresas, es además experto en administración de empresas agropecuarias y se define como un hombre que prioriza los derechos humanos. Vamos a saludar a François, está por fuera del país. François, bienvenido, buenos días a Teleantioquia. Nos alegra contactarlo para que conversemos un poco de esto. Bienvenido, ¿cómo está? Muchísimas gracias, buenos días. Muy amables por darme este espacio y permitirme contagiar a la ciudadanía colombiana, a mis hermanos colombianos, que no se debe renunciar nunca ni a la verdad ni a la justicia. Activista de los derechos humanos y ciudadano comprometido con la institucionalidad democrática capitalista colombiana. Así se describe François, pero lo primero que queremos entender, François, es por qué la demanda. Usted ha hecho un seguimiento a este caso. ¿Usted qué ha compilado, qué elementos tiene para esta demanda que instauró en España? Esta es una denuncia, valga la pena aclararte la diferencia. Es una denuncia penal internacional por infracciones graves contra el derecho internacional humanitario. Con respecto a lo que pronto percibí, estabas mencionando en cuanto a una intención política, yo quiero dejar muy claro que esto es una iniciativa ciudadana que no tiene ningún cálculo político. Yo hace cuatro años, en marzo, elevé un derecho de petición al Ministerio de Justicia y del Derecho con respecto a la situación jurídica de Gustavo Petro, y ahí empezó todo. ¿Y qué siguió de ahí, François? Usted interpuso esa denuncia, ¿y ahí de qué se dio cuenta usted hace cuatro años? Hace cuatro años quise indagar acerca de la autoridad jurídica y la autoridad moral que tiene el señor Gustavo Petro para hablar cómo habla contra quienes habla, porque me produce muchísima indignación. Entonces, hice lo que los ciudadanos de bien hacemos. Dije, bueno, ¿cuál es la condición jurídica del señor? Y elevé un derecho de petición al Ministerio de Justicia y del Derecho después de haberme estudiado la normatividad que rigió al mal llamado acuerdo de paz con el M-19 y ahí descubrí que la ley 77 del 89, el decreto 206 que regulaba este mal llamado acuerdo de paz exigía a los desmovilizados para poder acceder a los beneficios de la amnistía del indulto que presentaran un escrito con tres frasecitas, tres frases sencillitas Soy desmovilizado del M-19, solicito los beneficios de la amnistía del indulto y me comprometo a reincorporarme a la vía civil. A su vez, el gobierno nacional tenía tres meses para responderles favorablemente o negarles la petición. Le pido al Ministerio de Justicia y del Derecho que me dé copia de la carta en la que el señor Petros Reyes solicitó cumpliendo la ley que no es lo tradicional en ellos, como bien lo supuse pues solicitar a esto y la copia del documento en el que el gobierno a los tres meses o en ese plazo les dijo que sí y a los 15 días de ley me contesta el Ministerio que no que el señor no solicitó esos beneficios que por lo tanto no le cobijan y que esa es su condición para mí, que ya había investigado el prontuario del señor Petro él en 1985 fue condenado a 18 meses de cárcel y purgó 12 es decir, tiene antecedente penal esa orden de arresto y esa pena se cumplió conforme al ordenamiento legal vigente de aquella época, que era un estatuto de seguridad especial entonces con esto en mano, prueba irrefutable, prueba inocultable elevo un derecho de petición, elevo una acción de nulidad electoral ante el Consejo de Estado que es la autoridad competente por cuanto ya el señor Gustavo Coro se estaba lanzando a la presidencia y el régimen colombiano de inhabilidades establece claramente que quien tenga un antecedente penal no puede ocupar cargos públicos no puede contratar con el Estado y no puede presentarse a cargos de elección popular esa acción de nulidad electoral la debí presentar en cinco ocasiones ante el Consejo de Estado las cinco ocasiones me fueron negadas con una pobreza argumentativa desde el punto de vista jurídico en mi opinión que me llevó a empezar a explorar otras alternativas de justicia diferentes a la colombiana de ahí agoté la siguiente vía una vez el señor Gustavo Petro estaba ya como senador y su fórmula vicepresidencial en la Cámara de Representantes y elevé una demanda de pérdida de investidura ante la Corte Suprema como era de esperar desafortunadamente dicha solicitud fue desestimada también con unos argumentos que bien los habría podido escribir la defensa del señor Gustavo Petro François, escúseme, le interrumpo porque vamos a tener que precisar este punto de acuerdo con esta información que usted entrega y de ser cierta esta cadena de elementos que usted ha compilado pues estaría inhabilitado Gustavo Petro para ser aspirante a la presidencia de la República pero le pido por favor que me espere unos minutos porque la periodista Tatiana Balvin en este momento está con André Uribe la alcaldesa encargada de Medellín quien nos atiende esta mañana Tatiana, vamos con usted 7 de la mañana, 34 minutos Felipe, comenzaremos esta conversación con André Uribe mujer alcaldesa de Medellín quien asume el reto entre tanto esté suspendido la alcaldía Daniel Quintiero bienvenida a Consejo de Redacción y cuéntenos retos en este inicio Bueno, muy buenos días lo más importante es saber que llega alguien del gabinete que ha construido el plan de desarrollo y que ha trabajado todos estos años por la ciudadanía continuaremos en este mismo sentido y este es uno de los principales retos que el alcalde regrese a su lugar de origen y es que a propósito ¿qué piensan ustedes del tiempo que demoró el presidente de la república para designar quién de la terna sería el alcalde? creemos que pudo haber sido un poco más oportuno sin embargo pues hoy recibimos con tranquilidad esta noticia y esperamos que la próxima sea muy prontamente que el alcalde regrese y a propósito ¿ha recibido usted algún empalme por parte del alcalde? no, en este momento no he recibido ningún empalme estoy a la expectativa de que pueda compartirme algún tipo de información de lo que estuvo compartiendo en esta administración pero bueno, vamos entonces en materia hablemos del Consejo de Medellín hoy comienza un debate muy importante acerca de la enajenación de acciones de TIGO UNE ¿qué opinión le merece? ¿estará pendiente de los debates? ¿qué cree usted como administración? ¿qué debe ocurrir en esos debates? bueno, nosotros vamos a estar muy pendientes confiando en la buena gestión y análisis del Consejo Municipal y que allí se vaya a tomar la mejor decisión en torno a la protección de los recursos públicos ¿pero qué creen ustedes que debe ocurrir con esto? ¿qué postura tiene la alcaldía frente a esto? creemos que va a ser aprobado esperamos que sea así y que el Consejo pueda ratificar su compromiso con los recursos y la protección de ellos en la ciudad de Medellín bueno, hablemos algo de las denuncias que han seguido, digamos, circulando en temas de participación política por parte de la administración municipal asegura el diputado Luis Peláez que a pesar de la suspensión el alcalde Daniel Quintero ha continuado participando en política ¿qué opinión tiene la administración frente a eso? esta administración es una administración que garantiza los derechos las libertades en el marco de su ser, de su persona entonces realmente como funcionarios nos mantenemos al margen somos una administración neutral pero sí garantizamos la libertad de cada una de las personas es decir, ¿ustedes creen que no ha habido participación en política? por parte de la administración y como funcionarios no bueno, alcaldesa, hablemos de a ustedes la conocemos a lo largo de estos dos años y medio dándole frente al tema de salud ¿tendrá usted un tema especial de salud para, digamos, dejar huella en esta alcaldía? pues yo creo que ya hemos dejado huella con la pandemia y toda la gestión tan reconocida a nivel nacional e internacional indicadores de que hemos salvado vidas de que hemos sido referente en términos de control de la mortalidad entonces ya hemos dejado una huella importante espero que en este tiempo que estemos aquí podamos dejar una más amplia a lo que ya venimos haciendo en otros sectores como matrícula cero, entrega de computadores futuros y todo lo que hemos hecho en el plan de desarrollo ¿qué comunicación continuará teniendo usted con Daniel Quintero? digamos, ¿habrá reuniones programáticas? ¿cómo está funcionando, digamos, el tema de comunicación entre ustedes? el alcalde sigue su rol un rol de suspensión de su cargo y se respeta esta situación yo continuaré con todas las banderas que él nos ha dejado en este par de años con todos los lineamientos de disminuir brechas inequidades sociales pero sobre todo de seguir navegando con nuestra carta que es el plan de desarrollo de Medellín Futuro bueno, y nos vamos a despedir con esta última pregunta usted, alcaldesa, mujer, ¿qué hará para priorizar, digamos, esos derechos de las mujeres en este entonces? pues yo creo que lo más importante es mostrarle a la ciudadanía y a esas personas que vienen de barrios populares yo vengo del playón, de Comuna 2 mostrarles que estamos abriendo camino a esas mujeres que se den cuenta que podemos llegar hasta esos lugares que tenemos que tener una construcción y una convicción muy clara de amar esta ciudad y de amarnos a nosotras mismas alcaldesa, gracias por acompañarnos en Consejo de Redacción escuchamos entonces las prioridades de esta administración serán o continuarán siendo el cumplimiento del plan de desarrollo y la comunicación con el alcalde Daniel Quintero digamos, continúa es la información que tenemos desde el sector El Poblado nos desplazamos al centro de Medellín para hablar con el presidente del Consejo de la Ciudad para saber cómo recibe este órgano, este organismo la corporación, este encargo continúen con más información seguramente Tatiana, gracias y gracias a la alcaldesa encargada de Medellín digo, seguramente con alivio la corporación, la junta directiva como le decimos de Medellín el Consejo de la Ciudad porque le había enviado una carta al presidente de la República para que eligiera de la terna y de esa manera compañeros recuperar un poco la institucionalidad y el camino de ejecución del plan de desarrollo luego de la designación como encargado de Juan Camilo Restrepo pues ya André Uribe es la secretaria de salud de la ciudad queda como alcaldesa encargada es del equipo y de la terna enviada por independientes y esto supone un camino más despejado para la ejecución del plan de desarrollo un poco cortante y de respuestas cortas la alcaldesa pero le agradecemos mucho haber atendido esta mañana a Consejo de Redacción que nos interesaba mucho escuchar y escuchar los planteamientos que tenía quiere muy claro Felipe ella y todo el gabinete nombrado por el alcalde ahora suspendido Daniel Quintero que el objetivo final es que él regrese al mando de la alcaldía de Medellín ahí están pues puestos como todos los esfuerzos tanto desde Daniel Quintero ahora en su suspensión como seguramente también de parte del gabinete que vimos pues como lo hizo con el alcalde encargado Juan Camilo Restrepo quedó pues como muy claro cuál es la postura finalmente frente al proyecto que se discute en el Consejo de la Ciudad de Medellín ya por parte del alcalde suspendido Daniel Quintero Calle pues teníamos una postura muy clara pero con esa transición pues lo imaginamos porque no quedó claro pues cuál va a ser la postura de la administración local ya tendrá tiempo la secretaria hoy alcaldesa encargada muy competente una mujer que tiene altos estándares de calidad en educación en formación y que como lo dijo nuestra periodista se ha desempeñado muy bien en este tema de la pandemia con reconocimientos internacionales del manejo que se ha dado en la ciudad al tema del COVID tiene un reto importante están tranquilos ya su grupo político independientes y sin duda alguna más los televidentes estamos a la expectativa que pueda seguir pasando entonces en ese empalme del alcalde encargado saliente y esta nueva funcionaria que estará a cargo mientras vuelve el alcalde Quintero 7 de la mañana 40 minutos regresemos con François Roger Cabart la persona que interpuso una denuncia penal en España contra Gustavo Petro y acaba de decir aquí en Consejo de Redacción bueno y es lo que ha expuesto públicamente que descubrió lo cito literalmente que el señor Gustavo Petro no estaba amnistiado ni indultado y por tener antecedentes penales él está inhabilitado de por vida para contratar con el Estado para ocupar cargos públicos y para postularse a cargos de elección popular están reventadas François a esta hora las redes sociales de Teleantioquia Noticias Consejo de Redacción con su entrevista y sus declaraciones y muchas de ellas llegan desde el sector de la izquierda y de los seguidores precisamente de Gustavo Petro insistiendo que esta parece más una salida oportunista y política para desprestigiar y perseguir a uno que tiene una altísima posibilidad de ser presidente de la República le toco nuevamente el tema para que usted nos entregue sus argumentos François yo quisiera responderle no a ese no a ese grupo de incondicionales seguidores de un criminal de lesa humanidad es que yo no tengo que hacer mucho para que para que los ciudadanos de bien entiendan o tengan claro que este es un criminal de lesa humanidad es un genocida es un criminal de guerra y es responsable de cometer infracciones graves contra el derecho internacional humanitario todavía impune si ese es el estándar moral de que lo siguen incondicionalmente yo no lo respeto ni más faltaba pero no voy por ellos yo voy es por yo quiero contagiar yo quiero que que mis hermanos ciudadanos colombianos de bien no renuncien a esa verdad y a esa justicia que nos ha caracterizado y que siempre hemos respetado es que aquí en Colombia o allá en Colombia perdón nos tienen convencidos de que eso ya pasó tienes que pasar la página no, 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 no esos son crímenes que jamás prescriben y él es responsable por el solo hecho de pertenecer al M-19 no importa si no cenó con Pacheco no importa si no lo conoció no importa si no conoció a Jaime Bate Mancayón lo que sea la realidad es que él perteneció a ese grupo a ese derrotado grupo narcoparamilitar de la izquierda colombiana M-19 y por lo tanto es responsable de todo y cualquier crimen que hubiera cometido esa pandilla eso no lo digo yo eso está en la normatividad internacional en defensa de los derechos humanos entonces retomo retomo donde íbamos presento cinco recursos ante el Consejo de Estado de Acción de Nulidad Electoral me los niegan después presento la demanda de pérdida de investidura ante la Corte Suprema me la niegan pero yo ya estaba explorando la posibilidad ante otras instancias y ahí llegué a la jurisdicción universal que es lo que invoqué y lo que con tanto acierto ha acogido la audiencia nacional en España con una claridad el secuestro de Pacheco es una de las 40 noticias criminales que yo denuncié de las más de 5.900 que hay reportadas en el Centro Nacional de Memoria Histórica atribuidas al M19 y estas 40 denuncias estas 40 noticias criminales me tomaron 800 páginas ahí está es que ya se tiene que pronunciar es el operador de justicia competente no opinadores no periodistas investigadores mucho menos los politiqueros en cierta medida son responsables de esta impunidad François ¿cuál es la fecha exacta de que se admite la demanda contra Gustavo Petro y qué implicaciones puede tener esto en el proceso electoral desde lo judicial desde las decisiones que se tomen y si él llega a ser elegido presidente de Colombia? esto no tiene cálculo político esto lo que tiene es unas consecuencias políticas pero la parte del efecto que tenga ahorita sobre todo para la segunda vuelta eso escapa a mi dominio la realidad es que por fin hay una autoridad judicial en el planeta mostrando real interés porque se haga justicia y salga a la luz la verdad porque siguen impunes siguen impunes esos crímenes de guerra crímenes de lesa humanidad que no prescriben y yo no voy a renunciar a eso François desde el punto de vista legal la acción que usted interpone ante este tribunal español ya fue admitida y si puede usted de pronto conversarnos de la trazabilidad que sigue se admite se notifica y comienza un proceso contra el hoy candidato de la Colombia humana del pacto histórico como ellos lo llamen arranca este proceso contra él y en tiempos en plazos usted más o menos conoce el término de notificación o las acciones legales que siguen en ese proceso que según usted la justicia española abre contra Gustavo Petro no, no, no no es según según mí eso salió público el lunes de esta semana sí, sí, sí por eso en un comunicado que firmara el señor juez de la audiencia nacional el pasado 19 de mayo correcto y ya notifica oficialmente al señor Gustavo Petro que debe presentarse para constituirse en parte me notifica a mí y además notifica pone en aviso a los familiares del señor Fernando González Pacheco que en paz descanse del hecho de la noticia criminal abierta y del requerimiento que tienen de presentarse una pregunta legal porque muchos celientes están preguntando por qué en España pero recordémosle que precisamente y alguna gente desconocida Felipe y amales celientes que a pesar que fue un gran presentador y periodista colombiano precisamente la autoridad española tiene jurisdicción porque él era ciudadano español comentemos un poco esto para ampliar el tema muchas gracias eso es cierto pero también es cierto que desde 1945 cuando se establece el estatuto del tribunal militar internacional de Nuremberg a raíz de todas las atrocidades cometidas en la Alemania nazi donde se legalizaron esos crímenes en ese territorio la humanidad senta un precedente y dice no va a importar la nacionalidad del victimario ni la nacionalidad de la víctima o de las víctimas mucho menos el territorio donde se cometan delitos crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra la humanidad la civilización las naciones civilizadas están obligadas a perseguir investigar juzgar y castigar a los responsables de cometer esas atrocidades eso se llama el just congen que es el derecho de las gentes franzuá gracias por atendernos queríamos entender conversando con usted directamente todo esto que efectivamente ha sido noticia desde el pasado lunes y que se lo han preguntado al candidato gustavo petro pero queríamos ir a la fuente originaria a usted que tiene todo el proceso gracias por contarnos esta mañana en teleantioquia la historia muy amable gracias a usted por esta oportunidad y por favor a quienes lo estén viendo y a quienes se enteren no renunciemos a la verdad ni a la justicia no renunciemos eso es lo que nos ha sacado adelante como nación para adelante vamos con esto Franzuá Roger Cabard interpuso una denuncia penal contra Gustavo Petro exintegrante del M19 por el secuestro en 1981 de Fernando González de Pacheco y queríamos entender muy bien esta historia precisamente con la persona que hace esta denuncia internacional ante la justicia española no renuncia no renuncia no renuncia del кажется